Haciendo la invitación a todos los pescadores de la provincia y a todos aquellos que nos están viendo y que quieran participar, este sábado 18 fue la fiesta más importante de la provincia de Entre Ríos, la fiesta del Surubí Entre Riano, con un pozo en premio de más de 15 millones de premios, diferentes sorteos, dos trackers que se sortean con sus respectivos trailers. Bueno, el viernes arranca la fiesta con bandas de música, que todo es libre y gratuito, una peña exclusiva para los pescadores. Así que bueno, la verdad que con muchísimo entusiasmo por la cantidad de gente que ya se está inscribiendo y porque esta última semana donde el grueso de la gente se inscribe, así que bueno, con una expectativa de superar las 200 embarcaciones como todos los años y así que bueno... Es una imagen imponente además. La verdad que sí, cuando salen las 200 embarcaciones todas juntas, es muy lindo, por eso también muchos paseños y turistas nos acompañan el Día de la Largada porque la verdad que es muy lindo ver cómo 200 embarcaciones salen todos juntos. Tienen tiempo hasta último aumento, el viernes a la noche y vamos a estar nosotros en la Secretaría de Turismo aproximadamente hasta las 11 de la noche, así que ahí pueden inscribirse sin ningún tipo de inconveniente a través de la PESCAP o van a la Secretaría y nosotros los inscribimos. Hay una promoción para la barra pesquera a partir de 7 lanchas, 54.500 pesos o si no, por trío 65.000 pesos. Más de 15 millones de pesos en premios, eso creo que ya el Intendente lo dijo, así que bueno, tener en cuenta hidratación, obviamente hidratación y protector solar como primera medida. Gana de pescar y gana de llevarse muchos premios. Marcando que es con devolución. Exactamente, nosotros somos pioneros en pesca con devolución, hacemos un trabajo muy importante en eso, para que sepa la gente cómo es esto, hay una cantidad importante de fiscales que está en la zona de pesca. Una vez que uno tiene una pieza, levanta una bandera, le avisa al fiscal, el fiscal va enseguida, recién ahí se toma el PES, se lo mide en una cuestión de segundos y se lo devuelve al río. Todo esto, como bien dije, a través de la plataforma PESCAP, que es una mayor seguridad en cuanto a la fiscalización.